Hola, en este video te mostraré un parlante activo que se convertirá en tu nuevo mejor amigo. Se trata de la referencia RBX10BT de la marca Bento. Bienvenidos. Esta cabina está construida con un amplificador clase D, bi-amplificado de 150W y 50W HF. Tiene una sensibilidad de 123 dB y su capacidad de respuesta de frecuencia va desde los 60 Hz a los 20 kHz. Esta referencia se destaca por su peso ligero, tan solo 12 kg, su conexión Bluetooth y Bluetooth estéreo. También cuenta con una entrada auxiliar y dos entradas para micrófonos con su volumen independiente. Uno de los valores agregados de esta cabina es que cuenta con un DPS o procesador de audio de última generación. Cuenta con cuatro posiciones que le permite ajustar el audio a cualquier contexto en el que usted se encuentre, puede ser interno o externo. Una de las bondades de este equipo es que usted también la puede utilizar como un monitor. También otra ventaja es que cuenta con una amplificación de full rango que le permite conectarse a través de una línea con otro parlante similar. Si usted quiere estar actualizado con las novedades de nuestros productos, lo invito a que active la campanita de notificaciones en este canal y sea el primero en enterarse. Esta y muchas referencias más las puedes encontrar en nuestro sitio web oficial o en nuestras tiendas físicas. Hasta la próxima.